Si queremos hablar del buen vivir, primero tendríamos que hablar de la identidad. Y yo en este momento no soy ciudadana, porque no tengo un documento que me represente. Estoy siendo una indocumentada en mi propio país. La identidad es el pasaporte al ejercicio de todos los derechos. Y las personas trans no tenemos ese pasaporte. Tener una cédula que no nos representa avala la discriminación laboral. En un trabajo comenté a mis jefes que yo era trans y a la semana me votaron. Se me hizo muy complicado volver a conseguir trabajo, tanto que estuve casi un año en la calle. Y hasta encontré mi voluntad haciendo trabajo sexual. Alquilar una vivienda es una odisea para las personas trans. Muchas veces tenemos que falsificar nuestro documento y alterar la letra F por la M, como delincuentes. ¿Cómo hablar del buen vivir sin vivienda digna? Y sin un reconocimiento a tu identidad de género, no puedes acceder al buen vivir del que tanto se habla. ¿Cómo pedirle al Estado un proceso de masculinización sin riesgo si primero no reconoce mi masculinidad? Nuestro género es lo que vale. Nuestra carta de presentación no son nuestros genitales, sino nuestra cara. Mi género en mi cédula. Sin identidad no hay buen vivir. Nuestro género. Salud. Si no hay buen vivir, dale que mej Eh nos愛 applause y imágenes sal a su定ada. Tiena que llegu a JehovLo desde la época de mi adolescencia. Gracias por ver el video.